A veces nos quedamos solo con la idea de que las clases es estar frente a una pizarra, escribir las ideas que nosotros tenemos o tener una presentación de powerpoint y tratar de explicar todo el contenido que nosotros tenemos. Me parece que el podcast es una buena herramienta como para sintetizar la información que nosotros queremos brindar y al mismo tiempo variar un poco la forma en la cual presentamos el material, porque además el podcast requiere de que nosotros modulemos la voz de cierta manera, que le podamos aportar algunos elementos, a veces música o que le podamos agregar algo que sirva como una pausa y de esa manera también permitirle el respiro que quizás en una clase de una hora, hora y media, no podríamos realizar. Sí, claro que la recomendaría y la recomendaría bastante por el hecho de que esto se puede complementar por medio de un cuestionario, por ejemplo. Montamos el podcast y a través del cuestionario el estudiante va respondiendo lo que nosotros queremos o si no se hace un cuestionario, se puede dejar un documento para desarrollar, un artículo, se le da lecturas que complementen el tema del podcast. En realidad la herramienta es muy versátil y se presta como para poder hacer muchas cosas más. Sí, bueno, una de mis clases, uno de los temas que es el último del curso que tiene que ver con la temática de Oceanía, que es uno de esos temas que nunca nos preguntamos, a veces nos cuesta hasta ubicar en el mapa algunos de los países que están en Oceanía, se desarrollan las cuestiones más específicas de la región, dejo un cuestionario para que sea contestado, además dejo un par de lecturas y a través de eso ayudo a que el estudiante pueda canalizar un poco el tema de la información que le estoy brindando. En ocasiones, al ser temática que muchas veces no se desarrolla con la profundidad que se necesita, este tipo de herramientas ayudan para que sea un poco más práctico y más efectivo, de que se pueda grabar algún tipo de la información que se tenga, que se esté brindando en este caso.